¿Sasuke? ¿Estabas platicando con mi papá? Ya acabamos. Ah, está bien. Querías darle una paliza a tu padre, ¿verdad? Sí. Y si tratas de interferir con eso, ¡atente a las consecuencias! Oye, ¿qué te pasa? Con tu fuerza, ¿realmente crees poder enfrentarlo? Nunca lo vi venir. Escucha, te voy a dar un consejo. Con tu nivel, jamás podrías siquiera acercarte a él. Ve a casa antes de que salgas lastimado. ¡Olvida eso! ¡Hagámoslo! ¡Es muy fuerte! ¿Estás satisfecho? Bueno, ahora ya sabes qué tan fuerte eres. ¡Increíble! Los rumores eran ciertos después de todo. Tú eras el rival de mi papá, ¿o no? Entonces, ¿podrías...? ¡Por favor, sé mi maestro! ¿Tu maestro? Por favor, yo solo quiero derrotar a mi padre, cueste lo que cueste. ¿Por qué? ¿Por qué ir tan lejos para rebelarte contra tu padre? Porque envió un clon de sombra a la fiesta de cumpleaños de mi hermanita. Rompió una promesa sagrada entre nosotros. ¡No lo perdonaré! Ser Hokage es un trabajo difícil. Algunas cosas están fuera de su control. ¡Estoy cansado de escuchar eso! Y además, ya soy un genin y sigue tratándome como a un niño. Apenas se acuerda de que existo. Ahora entiendo. Ropa nueva. ¿Al menos eres capaz de hacer el Rasengan? ¿El Rasengan? El Rasengan es en el que modificas la forma del chakra o algo así, ¿o no? Quieres vengarte de Naruto, ¿verdad? Mira, en esta etapa, si no puedes al menos lograr eso, pues... Sin eso, no puedes ser mi aprendiz. ¡Oye! O sea, si aprendo a hacerlo, vas a ser mi maestro. Tengo razón. ¡Ja! ¡Será pan comido, ¿sabes? ¡Lo dominaré de inmediato! ¡Ja, ja, ja!